La actualidad Chicos, hoy hacemos un viaje a la actualidad, entrando en año y en tiempo moderno. Y hoy tenemos el placer de presentar una novedad que no sé si a fecha de emisión de este vídeo ya estará en tiendas, o le quedará poquito para llegar, pero es una novedad que viene de la marca Arnold. Hoy vamos a ver escala N y encima nos vamos con un tren, que en cierta manera es de época cuarta porque ya es un tren antiguo, pero que está circulando en la realidad gracias a la empresa privada de ferrocarril Alsa. Esta empresa Alsa está reflotando algunos trenes que lo está denominando histórico. Y precisamente la marca Arnold ha cogido y ha hecho una representación de este tren, antiguo pero moderno, pero que es histórico, en escala N. Y ya os adelanto que la verdad es que está muy, muy chulo en los vagones. Es decir, bueno, los vagones, los coches, los coches, porque estamos hablando de coches de pasajeros. Bueno, totalmente, a mí me han encantado. Es una monería, una monería porque la escala N, como es tan pequeña, es que digo, es que es una monería. Y luego, por otro lado, hoy vamos a hacer duelo de vídeos. En un primer término, ya tenemos publicado por ahí, a la misma hora, un vídeo de otro material en escala H0, de época cuarta, y ahora tenemos este, que es una imitación de la época cuarta, pero al moderno, que es de escala N. ¿Qué vídeo tendrá más visualizaciones? Bueno, pues eso lo iremos comprobando a lo largo de los días de esta primera semana del año. Y como siempre, tengo que agradecer hoy a Arnold que me haya cedido una muestra de los coches de viajeros que vamos a ver aquí en el canal, porque si no, no sería posible enseñarlo hasta que no estuviese en tienda. Entonces, gracias, Arnold, por dejarme ese material y que lo podamos ver aquí en Primicia, también en el canal de la estación de Zaraiche. Y como siempre, amigos, nos vamos con los mejores, que sois vosotros, los Zaraichers. Sin vosotros, la verdad es que esto no sería posible. Y también, pues ya sabéis, ¿quién me acompaña? Yo creo que todos lo sabéis. Manuel Quesada, Forotrenes, Modelismo20.com ¿Y cuál es la mejor tienda de modelismo ferroviario? No lo voy a decir porque ya lo sabéis. Quedáis aquí, conmigo, con Francisco, de la estación de Zaraiche. Quedáis aquí, conmigo, 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 conmigo. Y aprovechando estos días de Navidad, que, bueno, pues tengo, entre comillas, entre trabajo y un poquito de tiempo libre, voy a seguir haciendo algún vídeo por aquí más extra para poder enseñar más material que tengo por aquí y que tengo el gusto deciros que Arnold me ha cedido para que lo veamos en exclusiva aquí, en el canal de la estación de Zaraiche. Y atención, porque lo que viene hoy, me vais a permitir que lo diga así. Vaya cosa más mona me han dejado aquí para enseñar. Ojo, le he echado un vistacillo muy rápido. No me he parado a verlo en detalle. Lo voy a abrir con vosotros prácticamente aquí, entre comillas, en directo. Porque el vídeo no es en directo, pero yo lo grabo para mí en directo porque muchas de las cosas que enseño aquí en el canal, yo no las veo antes. ¿Por qué motivo? Es verdad que si yo lo viera antes, pues a lo mejor me preparaba mejor el vídeo y tal. Pero me gusta darle ese toque de emoción a lo que veo porque lo veo por primera vez. Y bueno, ¿por qué digo qué cosa más mona? Digo qué cosa más mona porque, claro, acostumbrado a la escala H0, cuando te traen la escala N, oye, que aquí en el canal de la estación de Zaraiche vamos a darle un poquito más de impulso a la escala N también porque veo que es el futuro. La escala N es el futuro. La verdad es que están sacando un material, lo he dicho en muchísimos vídeos, pero que no tiene nada que envidiarle al H0. O sea que, bueno, iremos potenciando esto. La escala N. Y bueno, digo cosa más mona porque mira qué pequeñico. Es que esto da gusto porque llega un cajoncito, lo guardas, no te ocupa tanto espacio. Y la verdad es que eso me resulta bonito. Bueno, chicos, pues aquí tenemos hoy un tren muy especial. Nos salimos, nos salimos de nuestra empresa ferroviaria de la Renfe y nos vamos, en este caso, a un tren operado por compañía privada aquí en España, que en este caso sería la empresa Alsa, que cada vez está más presente en nuestro ferrocarril. Bueno, pues, ¿qué traemos hoy? Bueno, un tren muy especial porque es el tren Felipe II, que es un tren turístico que ha puesto en marcha Alsa hace ya algunos años. Y bueno, Arnold ha querido reproducir al menos, al menos, dos de los coches que van dentro de ese tren. Esos coches están dentro, en un principio, de lo que sería la serie tanto 5.000 como 6.000. Bueno, ¿qué referencias tenemos hoy aquí? Bueno, las referencias que vamos a mostrar son la HN 4455-2 y la HN 4455-1. Es decir, este set, pues, bueno, precisamente es un set que se vende por pareja. Se vende el set de dos coches. En un principio, pues, tenemos el coche BB1 6.214 y el coche BB1 6.256. Ambos coches de segunda clase de la serie 6.000. Bueno, aquí cambiamos el color verde tradicional de Arnold por un color marrón, en lo que sería la caja. Si le damos la vuelta, pues, bueno, prácticamente, bueno, aquí vienen algunas anotaciones porque esto es una muestra, ¿vale? Es una muestra y, bueno, en un principio no es la caja tan, 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 tan original, pero es la que nos vamos a encontrar en el comercio. Estas anotaciones, evidentemente, no van a venir, pero aquí ya tenemos la referencia, algunas indicaciones de que esto es un producto para adultos, el sello de Horby, de Grupo Horby, la marca Arnold y, bueno, pues, esto sería un poquito el envasado, que básicamente es una funda. Y si yo saco de la funda, fijaos qué bonito. Ya también tradicional de Arnold es que todos sus vehículos vengan en una caja de policarbonato transparente que nos permite ver el vehículo que tenemos dentro y, además, lo hace con un tamaño prácticamente estandarizado para que su almacenamiento sea muchísimo mejor. Bueno, vamos a verlo en detalle porque yo creo que esto está súper bonito. Bueno, vamos a apartar, por ejemplo, vamos a ver la referencia número 1, ¿vale? La 44-55-1 y si yo lo abro, vamos a ver... ¡Oh! Se ha quedado un poquito pegado. A ver, a ver, normalmente esto debería de abrirse con facilidad. Este está un poquito durito. No sé por qué, sé que estará pillado por algún lado. Pero, a ver, a ver, que se me ha puesto durito. Bueno, ya se abre prácticamente. Muy bien. Bueno, lo hemos conseguido abrir. Quitamos esa tapadera. En un principio, pues, fijaos, el color verde de lo que es la cajita, en este caso, de la funda que va por dentro de la caja de policarbonato, cambia al marrón. En vez de venir Renfe, por ejemplo, o venir otra indicación, pues, ya nos pone aquí el nombre de la empresa privada, escala N101-160. Y en un principio, aquí viene un huequecito para elementos adicionales o elementos decorativos, que en este caso, pues, como no hay ningún elemento decorativo adicional, pues, ese huequecito viene vacío. Si saco la caja, bueno, voy a ver si viene algún manual de instrucciones o similar, pero veo que como no hay que ponerle ningún tipo de añadido, tampoco veo que venga ninguna documentación adicional con el producto. Bueno, luego tenemos tapa de PVC moldeado, transparente, para que se vea el producto, y luego el PVC blanco, para resaltar, en este caso, el coche de viajero o producto que tenemos dentro. Y, bueno, vamos a sacarlo, porque yo creo que esto no tiene, vamos, nada que envidiar a la escala H0, ¿eh? Vale, si me permitís, quito esta cajita, la dejo por aquí. Y, bueno, aquí tenemos el primer coche, en un principio, fijaos qué pequeñito, y así, con simple vista, yo ya puedo ir leyendo toda la tampografía, que creo que se lee bastante bien. Alza, con la matrícula, 92, 71, 69, 10, 723, 6, BB1, 62, 56, es decir, se puede leer perfectamente, y luego, en lo que viene aquí, de la placa de destino, pues, perfectamente pone Tren Felipe, de Felipe II. Por lo tanto, se puede leer perfectamente. Muy bien detallado. Quizás, pues, bueno, ¿qué tenemos que destacar un poquito del modelo? Bueno, pues, tenemos aquí, cada uno de los aireadores de cada uno de los departamentos, viene debidamente marcado en el techo, también se puede ya apreciar los asideros, ¿eh? Los asideros que vienen en el techo, para poder subirse, perfecto. La verdad es que un detalle muy bonito, yo creo que forma parte del chasis en un principio, bueno, forma parte del... no sé si forma parte del molde o se quita, porque como no viene con manual de despiece, en un principio, no sé si esto sería una pieza que si la perdemos se puede poner, pero en un principio, como ya viene puesta, nosotros no nos tenemos que calentar la cabeza. Luego, los asideros de acceso a lo que sería el coche, vienen bien detallados, lo tenemos en color plateado, luego el testero, en este caso no es de burlete, sino que viene esta junta de goma, que es, bueno, pues, la más habitual para este tipo de coche, tenemos los topes, que son fijos, en este caso no es como un H0, no son funcionales, tenemos la puerta de intercomunicación con una sola ventana, y fijaos, para ser escala N, que incluso viene pintadito de plateado, lo que es la maneta de apertura y cierre de la puerta. La verdad es que viene muy bien detallado, por lo que veo, la tampografía, como digo, se puede leer perfectamente. Aquí, en esta tampografía pequeñita de aquí, pone que ese es el lado donde viene el freno de mano de lo que es el coche, y luego, por la parte de abajo, pues, también tenemos el truck, o lo que sería el bastidor, directamente detallado. No sé si coincidiría al 100% con el modelo real, eso yo creo que me lo podéis decir vosotros en los comentarios, pero la verdad es que viene detallado, a pesar de que sea una parte que habitualmente nosotros no vamos a ver. Bueno, luego los enganches, pues, los tenemos, como podéis ver, con una cinemática de enganche, que en este caso, pues, lleva un muelle, y permite que el enganche se pueda poner en su posición central, en todo momento. Y luego veo por aquí que en los bogies, que son unos bogies tipo, pues, diría yo que son unos tipo minden, ¿vale? Parece que son unos tipo, parecen tipo minden, en vez de de los pensilvania, no son unos pensilvania, son unos minden, y no sé yo si estos coches llevaban minden o llevaban pensilvania, no sé si es que la han cambiado, voy a fijarme en un vídeo que tengo aquí al lado, ¿vale? Aunque vosotros no lo vais a ver en este momento, pero vamos a ver, que no se me para el vídeo, por Dios, y quiero comprobar, vamos a ver, quiero comprobar si los coches llevan minden o llevan los pensilvania adaptados a esos 5.000, 6.000. A ver, aquí, ahí paro el vídeo, un momentito, porque vosotros no lo veis, pero yo sí lo veo, y efectivamente, está bien reproducido, los bogies están bien reproducidos, porque, por lo que veo, en el tren de Felipe II, lleva este tipo de bogies, perfecto, es decir, una exactitud bastante buena, ¿qué más tenemos que destacar del modelo? Bueno, en un principio, si tenemos que marcar una diferencia con el modelo real, ¿vale? con el modelo real, aquí veo una pequeña diferencia, vamos a ver, voy a pasar un poquito el vídeo, párate, vamos a ver, le doy hacia atrás, a ver, un momentito, aunque estemos fuera de cámara, me vais a permitir un detalle, aquí, vale, lo que yo tengo en mi televisor, aquí al lado, me gustaría compartirlo con vosotros, lo primero, me voy a fijar en la matrícula, a ver, la 92 71 69 10 723 6, coincide con la numeración del tren real, es decir, con el coche real, perfecto, luego, por otro lado, tenemos BB1 62 56, coincide perfectamente, alza, coincide perfectamente, y ahora, un detalle, un detalle que veo aquí que no coincide, ¿vale? un detalle que veo aquí que no coincide, fijaos que detallito, es que, por ejemplo, las ventanas de los extremos que serían como los aseos, tienen que venir cegadas en blanco, en el lado de cada uno de los departamentos, ahora mismo, estamos viendo el lado departamento, ¿vale? que vienen detallados por dentro, este es el lado departamento, pero las ventanas no vienen cegadas por este lado, sino que vienen cegadas en el lado contrario, y yo dudo que en el lado pasillo llevasen las ventanas cegadas, por lo tanto, podemos deducir que están mal montadas, hay que ponerlas al revés, como esto es un modelo de pre-serie, ¿vale? porque no es el modelo que todavía ha salido al mercado, no sé si lo harán los próximos días, no sé si ese detalle lo habrán corregido, pero las ventanas tienen que ir al revés, es decir, esta ventana cegada en el otro lado, me imagino que si viniesen colocadas al revés, nosotros tendremos que remontar el vagón y cambiar las ventanas y ponerlas al revés, ¿vale? un detalle que, bueno, pues no es que sea grave, pero, hombre, la verdad es que molaría que viniese bien montado, porque me estoy dando cuenta ahora mismo y luego, por marcar otro detalle y ser un poco, me vais a permitir una expresión un poquito más borde, pero, en el mundo del modelismo ferroviario, los que son unos toca-pelotillas se le llaman cuentas remaches, bueno, pues me vais a permitir ser un poquito toca-pelotillas o cuentas remaches y es que, bueno, pues podemos ver en un principio que las ventanas de los departamentos, según me estoy fijando con la imagen real y con el coche que tengo aquí delante, se ven algo, algo en la esquina más cuadrada cuando deberían ser unas mijitas más redondeadas, pero, ¿qué pasa? que esto es un detalle que prácticamente no tiene importancia, ¿por qué? pues, debido al tamaño también de la escala N, es un tamaño pequeñito, pues, bueno, prácticamente es algo me vais a permitir inapreciable, ¿vale? pero bueno, me he dado aquí cuenta viendo un poquito el tren de Felipe II, pero en general está bien reproducido, habría que verificar si en la serie final que se va a poner a la venta corrigen este pequeño detalle de las ventanas cegadas en blanco que vienen al contrario, vienen en el lado pasillo en un principio, vamos a ver, me vais a permitir que lance el vídeo un poquito más, aquí, aquí lo tengo, vamos a ver, ahí lo tengo, y, claro, más que cambiar las ventanas de lado, lo correcto sería desmontar el coche y no sé, ojo, no sé, y en este vídeo en un principio no lo voy a hacer de momento, para que no se alargue mucho, eso ya puede ser una manualidad que pueda hacer en otro vídeo, sería cambiarle los departamentos interiores y darle la vuelta, es decir, que los departamentos estén aquí y el lado pasillo en el otro lado, ¿por qué? porque según me estoy fijando yo en el vídeo que estoy viendo, aquí pone lado freno de mano del coche, luego aquí estarían los departamentos en vez del lado pasillo y las ventanas cegadas y sin embargo tenemos el lado pasillo en el coche reproducido y las ventanas cegadas, es decir, habría que darle la vuelta como a los departamentos, bueno, me he dado cuenta de ese detalle, no me diréis que estoy siendo toca pelotillas, pero bueno, la verdad es que si sabemos hacer esa pequeña transformación en el caso de que la producción que llega a España no se haya corregido ese detalle, no sé si alguien se habrá dado cuenta, bueno, pues se corrige y no hay nada más, y luego, otro detalle que no he visto yo indicado en un principio, me tendría, tendría que verlo en la publicidad de Arnold, pero en un principio me ha dicho un pajarito que estos coches tienen iluminación, cuando lo tengamos en vía vamos a poner la iluminación, bueno, lo vamos a poner en vía y vamos a ver si se encienden o no se encienden, pero bueno, en términos generales podemos ver que es un coche escala N prácticamente de sobresaliente, prácticamente sobresaliente, vámonos al segundo modelo, vamos a ver que ya lo tengo por aquí, me voy a meter en el vídeo de YouTube, es que tengo un vídeo de YouTube aquí, del tren Felipe II y quiero comparar, bueno, la matriculación está bien, y ahora, ¿qué vehículos vamos a ver? bueno, vamos a ver la matrícula o en este caso la referencia HN 44 55 barra 2 que tiene la matrícula BB1 62 14 el tren Felipe II cuenta con ese coche, perfecto, bueno, pues vamos a abrir mismo tipo de caja, no tenemos ningún tipo de accesorio o repuesta adicional, vamos a ver si hay algún tipo de documentación dentro, en un principio no tenemos documentación tampoco dentro, y bueno, pues vamos a quitarle el plástico de PVC, cuidado que se me ha salido, y bueno, ya tenemos el coche aquí, la verdad es que está, os digo, es escala N, pero la escala N no tiene nada que envidiar, que bonito, lo único que nos faltaría es la 321, que ojo, la 321 la ha fabricado Arnold o la ha fabricado MF Train, tengo dudas, tengo dudas, me lo dejáis en los comentarios, bueno, vamos a ver este tren, y en este tren, si os tengo que decir, chicos, en este vagón de viajeros, en este coche de viajeros, no me matéis por decir vagón, pero vamos a verlo, vamos a comprobar matrícula, el acabado es exactamente el mismo que su hermano, es prácticamente el mismo, en un principio mismos colores de techo, mismo color de carrocería, misma tampografía, se lee perfectamente, muy bien, pero vamos a ver aquí una cosita, vamos a ver una cosita, matrícula, vamos a comprobar matrícula, 92 71 69 10 710 3 BB 1 6214, la matrícula está correcta, matrícula está correcta, y atención, un detalle, porque aquí, si puedo apreciar, que este coche de viajeros, si tiene bien montado, lo que sería el departamento, los departamentos de viajeros, con sus ventanas cegadas, de los aseos, está bien montado, en este viene al contrario, no sé si es que el chino, que lo fabricara, no se dio cuenta, habría que darle la vuelta, vamos a ver, si en la serie que nos venda, viene todo bien colocado, y el resto de detalles, pues lo podemos ver, placa destino, tren de Felipe II, asidero de las puertas, vienen bien colocados, color plata, los marcos de las ventanas, también, color aluminio, aluminio plata, bien, también, bien reproducidos, aireadores de cada uno de los departamentos, pues tenemos siete departamentos, porque los BB1, son coches, seis mil, o cinco mil, en este caso, bueno, son seis mil, pero, en este caso, que son de siete ventanas, y entonces, los aireadores tenemos, aseo, aseo, y luego, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un aireador o ventilación, por cada uno de los departamentos, asidero del techo, bien reproducido, el burlete de goma, lo tenemos también bien reproducido, puertas de interconexión, también bien reproducida, lado pasillo, bien colocado, y en este caso, pues también, vamos a contar con los bogies, minden, que los equipa, esta serie, para el tren, de alza, en este caso, si no me equivoco, estos bogies, minden, tienen que alcanzar, y ya no me llega a la vista, tan pequeñita, a esos 120 kilómetros, por lo tanto, que os puedo decir, de estos dos coches, del tren Felipe II, en general, y salvo ese pequeñito error, de que han cambiado, en uno de los coches, el lado de los departamentos, está, de sobresaliente, no nos vamos a engañar, está de sobresaliente, bueno, ahora, vamos a ver, cuánto pesan, estos coches, bueno, ya aprovechamos, enganchamos, con los enganches universales, de escala N, y podéis ver, que juntitos, quedan los, los coches, veis que juntitos, no tiene nada, que envidiar, a la escala H0, absolutamente nada, con los coches pegados, tiene, fijaos, tienen cierta, digamos, flexibilidad, la verdad, que muy bien, muy bien hecho, que monería, y luego, por otro lado, vamos a ver, me traigo, la balanza, de precisión, la colocamos aquí, en nuestra pantalla, y vamos a ver, cuánto pesa cada coche, bueno, pues aquí tenemos, el 62, tenemos 35 gramos, normalmente, un coche de este tipo, son 140 gramos, en escala H0, y aquí tenemos también, evidentemente, 35 gramos, los coches chicos, están fenómenos, y ahora, me vais a permitir, medir los coches, con nuestra regla, la ponemos por aquí, y vamos a medir los coches, entre topes, entre topes, sin incluir los enganches, pues tenemos prácticamente, unos 13 milímetros, con 4 aproximadamente, 13 con 4, no tengo, no tengo un pie de rey, para medirlo, al milímetro, pero bueno, aproximadamente, 13 con 4, debería de coincidir, digamos, con la medida del vagón, no creo que haya, ningún error, y si incluimos, los enganches, pues tenemos prácticamente, 14 centímetros, de coche, en este caso, como ambos coches, son iguales, pues no vamos a medir los dos, ahora, lo que si, vamos a hacer nosotros, es, vamos a ver, unas imágenes macro, en detalle, para que lo podáis disfrutar, bien es cierto, que os tengo que indicar, que uno de los coches, si tiene desgaste, de manipulación, y evidentemente, esto habrá pasado, por muchas manos, por muchas pruebas, puesto que esto es una muestra, y tiene algunos desgastes, de haberlo manipulado mucho, pero bueno, cuando vosotros compréis, estos coches, van a estar, perfectamente nuevos, en el mercado, si mostraran, algún tipo de efecto, como todo tiene, una garantía de dos años, pues se devuelve a la tienda, y que se dé, otra unidad, pero en un principio, está todo bien, que vamos a hacer ahora, imágenes macro, en detalle, y después nos vamos a la vía, de Murcia Zaraiche, en un trocito, lo voy a mover, un poquito con la mano, porque no tengo locomotor, a escala N, o si, tengo una por ahí, que voy a probar, tengo una de muestra, que me han dejado también, que ya la hemos visto, en el canal, y vamos a probar, un poquito, para adelante, para atrás, y unas curvitas, y vemos a ver, que tal se comportan, yo creo que no van a tener, ningún problema, de rodaje, bueno, vámonos, vámonos, a las imágenes, macro, a las imágenes, a las imágenes, a las imágenes, Gracias por ver el video 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 Ya podéis ver la intensidad de iluminación de estos coches Vienen preparados de fábrica con luz interior La luz es como digo de bastante intensidad y bueno pues ya veis el resultado por el lado pasillo que estamos viendo ahora mismo que se ve algo más atenuada como por el lado de departamentos que hemos visto anteriormente Música 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 Música